bueno hasta le tengo a esta le tengo la gente como andan seguimos acá en kuala lumpur en malasia y vamos a ir a las petronas a ver un poco también a caminar por la zona se largó con toda la lluvia así que nos vinimos acá a una especie de shopping está dentro de donde tenemos el hotel la habitación nos encontramos con estas maquinitas las clásicas maquinitas pero a un nivel tremendo lo que se enloquece la gente con estas máquinas hay una persona que recién estamos hablando que mueve la máquina para todos lados para que el imán lo agarre mejor no se explicaba y demás y bueno la verdad quedamos impresionados ahora vamos a ver si nos copamos nosotros también aunque sea cinco fichas estamos viendo que qué muñeco podemos sacar o podemos intentar sacar en lo personal no me interesan mucho los muñecos pero el de pikachu me gustó así que por ahí para que sea él la mascotita del viaje viendo a las maquinitas acá unos pikachu de todo chiquitos grandes estas figuras que personalmente no las conozco pero son unas figuras originales no son no son réplicas son las originales y la gente se enloquece el hilo de stitch acá la de las super poderosas esta que hay que no se está sentado y si cae se llevan el muñeco cada máquina les permite jugar en un determinado sector entonces por ejemplo esta que dice 10 le va a dar todo así que 12 son 10 son 2 dólares más o menos de a 10 fichas se las van a tirar acá y van a poder jugar en este sector ahí los chicos están ahí para jugar y uno le dice no pongas mucha plata en este pues como les digo acá van a poder ver van a poder jugar por sectores recién ahora a mí me dio un poco de porque se veía fácil recién había una chica tratando de sacar este ahora estaba bastante fácil un poco más al medio lo movió lo movió lo movió pero la pinza se ve que no no tenía esa fuerza pero también hay uno que sacó un terrible muñeco entonces no sé hasta qué punto pero bueno vamos a intentar por lo menos para para sacarnos las ganas y ver si nos llevamos un muñeco bueno gente hemos decidido vamos a ir por un picacho vamos a poner 10 que son así como 2 dólares y nos van a dar 11 una de regalo así que vamos a ver cómo es esto creo que lo pongo por acá si no me equivoco ahora me tendría que dar 11 la batería por acá en teoría ahí están y vamos a intentar sacar este picacho no sé qué tan fácil estará pero vamos a probar con la gente ahora sí vamos a ver si vamos a sacar nuestro picacho ponemos la ficha acá y vamos a ver vamos se mueve se mueve se mueve se mueve tercera se mueve se mueve se mueve se mueveexp proclaim se complicó esa vamos una más a ver si vamos a sacar o no, esta complicado, se mueve pero no quiere salir, vamos, no me tengo fe, a esta le tengo fe, a esta le tengo fe, a esta le tengo fe, bueno vamos a esperar un poquito descansar y a ver si lo podemos sacar gente, no tuve suerte ya me gaste 7 fichas así que no me queda otra que descansar un poquito y vemos si lo podemos sacar a ver si lo podemos sacar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!